¡Muy señores! ¡Muy señores! ¡Los hermano es demasiado irónico! Que me gane primo, es demasiado ilógico Es como decir, que el jurado está puesto de psicotrófico ¡Tonto! Y el suficiente, casi no os puma ¡Como tú! ¿Este pibe ya te desayunas? El estado cojo esta fr Suppose your turo jojo Como yo nos dejo por tus ojos Usually they are normal Tú hablas de mis ojos No siento orgullos Si yo te estripo como un viejo Asi declaro su normal no soy huevo ¡Ducci! Y el jurado tiene unos grandes juegos Pa' que entiendas, hermano, tú dices que tienes la rodilla yunga Yo dejo tu vértebra atrás y en tu nuca, hijo de puta Tú dices que soy una niñita y tú eres la copia de la copia de Shizuka Presentido en tu casa, tonto, vengo a reventar toda tu plaza Me dices que mueves toda a la puta masa De contenido no, pero sí de grasa, tonto Te arraso cuando quieras, hermano, yo lo hago a mi manera Al jurado, bien yo lo conozco, miro tu rostro, ten cuidado, tienes aquí un monstruo Mira, aquí declaro su normal, yo soy un fiero, tú eres un monstruo Y yo te mando para el extranjero, yo soy un viajero ¿A dónde vas, cabrón? Tú eres un monstruo, eres una bruja Y haz de huesos mi cantero, que te va a decir lo que ya te trae con diga Me siento mucho, hermano, yo te lo digo, yo soy un cabrón de enano Y lo parto en la improvisación, claro que soy goto, hijo de puta El mojo, mi don A partir se le hago martanga, coño, venga ya, no se me diga nada Se matan, se matan Se matan, se matan Ya, 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 hermano, miro, yo eres malo Y hijo de puta, ya tú sabes, vengo con asedio El jurado, dicen que se mata, es réplica Yo creo que antes ya lo dejes muerto Pero ten cuidado que yo ya resucito Ten cuidado, hermano, que puedo ser tu verdugo En un momento, primo, yo ya que te decapito Te digo el capítulo, yo no nos resucito Mira, tú no resucitas porque te pareces a John Cobra Si resucitas porque así de claro es un normal Mi estilo a ti te arropa Lo siento mucho, es un normal Tú resucitas y ganas, a mí me sobran Hey, las obras es lo que tú ya te comes Y si quieres comparar, solo come mis cojones Loco, no te metas en mis putos bandones Porque en verdad te digo, no me tocas ni los hostaloras Así de claro no te toco los talones Pero te toco la moral con estas improvisaciones Así de claro es un normal, te lo digo mi chiquillo Lo mejor del parquillo, sobra sobradillo Última Ey, eso es parquillo En mi barrio, hermano, se dice ya parque Con eso eres un chiquillo Él es sencillo, lo que yo es mierda Lo mío es Sander ¡Bien! 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 ¡Buena! ¡Bien! ¿Bien, amigos? ¡Qué fluido! ¡Está, está! ¡Está, está! ¡Bien! ¡Bien, me voy a lejos! ¡Por leís en qué damos todo! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!